A pesar de estos riesgos, ciertos psicoterapeutas se interesan por el éxtasis en tanto que herramienta. Sobre todo para ayudar a pacientes que sufren el síndrome del estrés postraumático. Es el estado de shock de los veteranos del Vietnam lo que ha permitido a la medicina identificar este problema psiquiátrico que hasta entonces no tenía existencia oficial. En España, el psicólogo José Carlos Bouso ha prescrito pequeñas dosis de MDMA a pacientes víctimas de violaciones o agresiones sexuales. El trastorno del estrés postraumático es un cuadro sintomatológico que aparece cuando una persona se ve expuesta a la vivencia de un suceso traumático, dramático. Como puede ser una agresión sexual, un acto terrorista o cualquier otro tipo de acto violento. La gente revive de manera incontrolada el suceso con la misma carga e intensidad emocional con la que se vivió cuando ocurrió. También tienen pensamientos intrusivos, las imágenes se les aparecen en la mente o tienen pensamientos muy distorsionadores o muy estresantes respecto al suceso traumático. Y están en una situación también permanente de hiperactivación, como alerta a cualquier estímulo del medio que pueda repetir el suceso traumático. Y esto además se acompaña generalmente de una alta comorbilidad, con depresión, con trastornos obsesivos compulsivos. En definitiva, las personas que viven o que sufren trastorno de estrés postraumático tienden a ver al mundo como algo amenazante y a verse a sí mismos como incapaces para poder actuar dentro de ese mundo. Y la MDMA actúa de manera muy específica sobre el miedo, haciendo que las personas, los mayores miedos que no tienen que ver con los miedos propios de la vida o del vivir, sino todos estos que nos generamos por haber sufrido un trastorno o una situación especialmente estresante o por cualquier otra circunstancia. La MDMA es como si actuara específicamente sobre el miedo y lo eliminara o al menos lo reduciera durante una serie de horas, que es lo que dura el efecto farmacológico de la MDMA. Y esto permite a las personas trabajar sus experiencias internas sin estar bajo una situación de miedo permanente. ¡Gracias! ¡Gracias! Los pacientes de José Carlos Bousso solo tomaban pequeñas dosis de éxtasis. Pero el riesgo de neurotoxicidad ha conducido a las autoridades universitarias a interrumpir el proyecto. Actualmente, otros estudios experimentales están teniendo lugar en Estados Unidos. La decisión general es que la MDMA puede ser un fármaco muy útil en el tratamiento del trastorno o estrés postraumático, pero lamentablemente no lo puedo asegurar con datos, no lo puedo afirmar con datos, y lo único que esperamos es que algún día estos estudios puedan realizarse, para poder tener las ideas más claras. ¡Gracias!